Déjate consentir por Ocean Blue, spa para pies y manos. Ocean Blue, hecho especialmente para ti. Ocean Blue, manicure, pedicure, depilación, limpieza facial, masaje relajante, cepillado, peinados para ocasiones especiales, maquillaje artístico y de noche, corte de cabello y tinturado. Ocean Blue, el más completo grupo de profesionales a tu servicio. Calle 171162, Pasos Arriba de Centro Comercial Lumol. Reserva tu cita a los teléfonos 313-872-7706, 301-458-5465 y 314-343-2198 en Tunja.